Bueno, continuamos. Como les dije, todos sabemos que el gobierno de Guillermo Montenegro ha decidido ir en un muy fuerte cruce con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Esto nace de lo siguiente. En principio, Montenegro y su staff, que son cuatro personas, de las cuales creo que escuchar, escuchar, escucha dos, vieron o advirtieron que con mi ley se abren o se abrieron puertas hasta ahora que la política sentía que estaban negadas. Una de ellas es la de poner en caja el Estado. En ese predicamento y sobre la idea de que en promedio el Partido General Pueyrredón ha pagado históricamente sueldos mucho más altos que el resto de los municipios de la provincia, en algunos casos 30-40% arriba de los sueldos que se pagan en otros municipios, han decidido que todo lo anterior, es decir, todos los pactos que hubo, los acuerdos, toda esa historia de amor que tuvieron durante todo este tiempo, que hacía que los dirigentes gremiales dijeran, no, no, con Guillermo se puede hablar, no es lo mismo que pasaba con Arroyo, que estábamos en conflicto permanentemente, bueno, todas esas cosas. Ahora lo deben estar añorando Arroyo. Decidieron que, ante la caída de la recaudación, bueno, todo lo que ya sabemos, el impacto inflacional y demás, iban a ir por esta vía de ordenamiento, si ustedes quieren llamar ajuste, que sería bajar la masa salarial completa del empleo municipal. A mí me gustaría que empezaran por otras cosas, por ejemplo, por un ordenamiento para terminar con la sangría de las horas extras, que en el caso de tránsito es un escándalo permanente, es un choreo permanente, no es la única área. Un ordenamiento de valores para entender un poquito cómo se deben hacer las cosas de mejor manera, con mejor estructura, con mayor eficiencia. Podrían poner el tablero de control, ¿se acuerdan cuando asumió Arroyo que venían a cada rato de CABA y decían, no, tenés que poner el tablero de control, como hicimos nosotros con Horacio y Mauricio en Buenos Aires, entonces vas a tener una idea de la progresión de los hechos y las cosas. Todos tenemos ojos, todos tenemos oídos, todos sabemos el estado lamentable en que está la estructura pública de la ciudad de Mar del Plata. Más allá de este invento pequeñito que han hecho de la asociación público-privada, en donde hay gente que viene y pone dinero en Mar del Plata, y el intendente se sube, lo anuncia a él, dice, estamos juntos y vamos para adelante. Lo cierto es que la ciudad va para atrás estéticamente y organizativamente. Le pasaron un video, lo tengo ahí, de un área municipal de salud donde se ve una rata dando vueltas. Espantoso, la verdad que no me dan ni ganas de compartirlo, del asco que me da. Pero vamos a el joven Julián Bucetti. ¿Quién es Julián Bucetti? Esto es para todos ustedes que seguro no tienen ni idea de quién es Julián Bucetti, salvo que participando en este momento de este encuentro haya gente que está más directamente vinculada a la política. Bucetti comenzó a tener algún mínimo grado de notoriedad cuando al inicio de la gestión de Carlos Fernando Arroyo, a diario, el medio de Ladre Iglesias publicaba el impacto de la destrucción de la estructura urbana de Mar del Plata, es decir, las calles rotas, destrozadas, etc. A mí me llamaba mucho la atención. Veníamos de ocho años de Pulti y daba la impresión que todas las calles de la ciudad de Mar del Plata se habían roto del 10 de diciembre a Asunción de Arroyo en adelante. Digo, ¿de dónde viene todo esto? Comienzo a buscar, a buscar, a buscar, y encontramos un Facebook. Era un Facebook que invitaba, ponían mucha plata en ese Facebook, a los vecinos a mostrar, exponer las calles rotas. Sigo buscando, 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 y lo encuentro a Julián Bucetti. Estuvo al aire en la 99.9, le hice todas las preguntas que le tenía que hacer, y quedó claro que él era el articulador de eso, y consideraba que era una genialidad lo que estaba haciendo y que era para ayudarlo. Que ocurre cuando vos veías los títulos en los medios, el impacto era decirle a la ciudadanía de Mar del Plata, mira, este arroyo no resuelve nada. Es lo mismo, más o menos, el mismo esquema que le hicieron a Macri, pero lo hicieron acá, gente del PRO hizo eso. Totalmente destructivo, totalmente fuera de lugar. Y después venían con este otro tema, que el tablero de control, que esto, que lo otro. Lamentablemente, Carlos Fernando Arroyo se fue sin el debido acompañamiento, y se fue sin contar todo lo que debió haber contado. Por ejemplo, la reunión que tuvo con Horacio Rodríguez Larreta en Capital Federal, era la que volvió completamente espantado y literalmente odiado con Larreta. Tuvo oportunidad de ver en Larreta Real, ese que después la gente apreció finalmente y no eligió por el voto y lo demolió a la hora del voto. En toda esa carne estolenda, cuyo objetivo era, en la cabecita de Larreta, de Vidal, conquistar el Mar del Plata para el PRO, hicieron de todo. De todo lo que hicieron, poca cosa digna. En el medio quedó Busetti, que es un chanta, ahora se apropió del tema del Festival de la Medialuna, y ni siquiera le reconocieron a los verdaderos creadores de ese criterio de hacer un festival en torno al tema de la Medialuna, algo por una cuestión de respeto. Pero esto ya es el colmo. Yo en este sentido, quiero decir, de manera pública, lo invito al senador Ravinovich, que es el protector político de este votarate, que lo invita a reflexionar un poquito. Porque esto de decir, si no les gusta lo que podemos pagar, que se busquen otro empleo, lo que podemos pagar. Busetti, vos no podés pagar nada, no podés pagar tu vida. A vos te sacan de este lugarcito, de este nicho que te conseguiste para vivir de la teta del Estado, y lo más probable, no quiero ofender ninguna actividad, pero lo más probable, lo más probable, es que termines en alguna cosita de menor significación, contando las monedas para llegar al fin de mes, porque no tenés capacidades. Sos un truán, sos un atrevido, sos un mal tipo, pero de ninguna manera sos alguien con capacidades. Estás ahí adentro porque haces pillerías en Twitter, y un círculo de 20 bobinas se ríe y se agita alrededor de eso, y tiene estúpidas elecciones supuestamente intelectuales. No sos nadie. Nadie. A ver, es necesario ordenar la municipalidad. Entre lo que es necesario ordenar está el desarrollo del empleo municipal. Es necesario que las personas que concurren a prestar el servicio público municipal se comprometan con el trabajo. Muchos lo hacen. Muchos lo hacen. Pero tiene que haber un esquema diferente. Y vuelvo a las áreas críticas. Esas áreas críticas donde no se toman decisiones. Donde sigue estando la señora Bernabéi desaparecida en acción, pero seguramente percibiendo con gran alegría sus monumentos cada último día hábil del mes. Que no hace nada, ni define nada, que tiene un área clave como salud abandonada a su suerte. Ese es uno de los primeros criterios que creo que hay que tener en cuenta. Es necesario recuperar la dinámica del criterio del servicio público trabajando fuertemente con el personal municipal y haciendo entender esto. Obviamente que ningún gobierno municipal, ningún gobierno en general puede actuar para modificar la realidad de la cuestión sindical. Tiene tanto poder este sindicato de municipales, tanto poder, que por ejemplo logra permanentemente que aquellas cuestiones que deberían ser puestas a derecho en el fuero penal, terminen diluidas y pasen a ser cuestiones administrativas que no se resuelven nunca. Entonces hay denuncias concretas de un latrocinio feroz con horas extra ficcionadas, con utilización de equipo, con un montón de cuestiones y la fiscalía dice, David Luna dice, bueno no, en realidad esto no sería un delito, son cuestiones administrativas, procédase. Nombran un instructor, el instructor da 8 millones de vueltas, no hay ninguna definición de nada, o porque tienen miedo o porque no saben cómo hacerlo. Miren, hay un caso histórico, era la intendencia de Katz, de un señor que le allanaron la casa, tenía toneladas de cosas que había robado en el EMDER, se recuperó lo que había robado y el señor después de un largo proceso administrativo terminaron por no echarlo. Entonces, estas son las cosas que hay que cambiar. Ahora, Bussetti, vos no pagás nada, Bussetti, en realidad a vos también que paga la sociedad a través del Estado Municipal. Tenemos un par de cosas para compartir, una de ellas es una imagen que nos acercaron, creo que es del día sábado, si yo no me equivoco, ¿no? Del día sábado. Esto ocurría el día sábado en la Ruta 11 en el tramo entre Mar del Plata y Santa Clara, creo que es un grupo de ciclistas volviendo en pelotón sobre la autovía en la mano que conduce a Mar del Plata ayer, ayer domingo, ayer domingo. Ayer fue una hermosa tarde evidentemente para salir a pelar. Ahora, en paralelo con esto, este grupo que iba por la autovía que no puede porque está prohibido, tiene a su vez en paralelo la bicicenda que une Santa Clara con Mar del Plata. Es decir, la imprudencia que hay permanentemente es tremenda. ¿Vieron el video de este hombre que venía en la moto impactó contra un poste? Ocurrió en el Gran Buenos Aires. Obviamente murió en el acto. Es decir, hay como una ausencia de sentido del propio riesgo, ¿no? Como que es algo extraño, es algo raro porque no es uno ni dos, es un pelotón importante. Debe haber, por lo menos, en ese pelotón debe haber, yo estimo, 15 personas mínimo hay, todos tirando juntos abigarrados sobre una ruta que además ayer a la tarde con los soleados que estaba debe haber estado muy transitada. ¿No? Estaba todo muy transitado. Una irresponsabilidad total y absoluta. Para ellos, para su propia vida, para los demás, por supuesto. Y por otro lado, bueno, hay un video realizado por organizaciones de izquierda. El video tiene música de ICDC. Nosotros, por las restricciones que nos impone Meta, no lo podemos compartir completamente, que toma imágenes reales de lo ocurrido el jueves próximo pasado. Este video en otro momento de la vida argentina probablemente hubiera sido tomado y o aceptado como una expresión de la rebelión contra el pueblo, del pueblo contra la estructura política, contra la nación y demás. Lo curioso del video que circula tanto en Twitter como en Instagram y creo que también en TikTok, si no me equivoco, es que los que lo ven celebran el accionar de la fuerza de seguridad. Celebran por todo lo alto el accionar de la fuerza de seguridad. A las imágenes de violencia se les suceden imágenes donde se muestra realmente cómo lo que la policía hace es defenderse de los vándalos que van tirándoles piedras, palos, se lanzan encima de ellos les arrojan bombas molotov y además fue identificada la mujer que prendió fuego las bicicletas esas es de acá de Mala Plata en serio es de acá de Mala Plata y ahora hay una campaña a los gritos diciendo que no que ella es una chica divina es una diosa que solo está interesada en el bien común están todos tan interesados en el bien común que van y lo destruyen es maravilloso bueno 7 a 28 minutos ya continuamos